Y porque quiero volar Sé que todo vuela, nada queda al final Pero no pares la rueda, déjala girar Déjame respirar, que quiero tirar y amar Aunque al final me duela Y porque quiero volar Sé que todo vuela, nada queda al final Pero no pares la rueda, déjala girar Déjame respirar, que quiero tirar y amar Aunque al final sé que me dolerá Sale la inspiración en cuanto agarro el poli El mundo es hielo, velo por algo que en su día vi Poli, sí, políticos, no digáis que lo hacéis por mí Lo hacéis por mandar y comer, no me contéis más feliz Yo soy un friki, aunque creo en un mundo feliz Todo es más bonito antes de que te desquicíes Antes de que sepas que la plata es quien gobierna aquí Lo que posees, es lo que se espera de ti Así es, no desesperes, hay algo ahí fuera Por lo que merece la pena hacer los deberes Lejos de seres que no quieren una escena Con aceras de colores y con personas No números productores de bienes Dime cuando canto lo que sientes Y cuando canto y no te miro Dime a dónde van mis cienes No sé si lo hago por inseguridad O por la seguridad que aporta el novel Como me miras, no sé si me entiendes ¿Qué más dará? Si solo pocos escuchan más de la mitad En esta urbe todo se pudre y no nos queda mucho al final Aquí guardamos lealtad para el que de verdad la busque ¡Ay, sé! Para mí todo y eso no es justo Tus tonterías te pegarán un susto Presta parte de ti si piensas en el resto Ya apesto a libertad y a rostir el pedosco Y porque quiero volar Sé que todo vuela, nada queda al final Pero no pares la rueda Déjala girar Déjame respirar Que quiero tirar y amar aunque al final me duela Porque quiero volar Sé que todo vuela, nada queda al final Pero no pares la rueda Déjala girar Déjame respirar Que quiero tirar y amar aunque al final me duela Y déjame fumar Inhalar, exhalar Se enrojecieron mis ojos pero lo evito con más claridad Tus complejos son reflejos de las rejas De un sistema que corta las alas Porque no da pa' más ¿Qué esperabas? Ah, una moneda al mundo esposa Pisa cuanto sepas La economía es piadosa Con quien tiene la cartera Rebosar del dinero De otra cosa Sirve mientras beneficia Quien no es Isa La historia es esa Dulce, tan dulce que embeleza Hasta que crucifica Explica lo que yo sé Tu ser en el fondo pide una vida pacífica Y como todos, como no Salir de este bucle Donde perdiste tu fe Y porque quiero volar Volar Y porque quiero volar Volar Y porque quiero volar